Buenas tardes, en primer lugar, pues quería agradecer, por supuesto, a Antonio, tenemos la invitación a participar aquí. Quería que participase esta mañana y me pedí que por la tarde. Y quiero agradecer también al Centro de Espíritu de Santa Lucia por su participación y este reencuentro entre últimos compañeros, y siempre seremos compañeros en el futuro, que ha provocado como consecuencia, digamos, no conocida de este acontecimiento. Yo quería hacer una introducción en cinco puntos y luego ponerles algo en las imágenes en las que si se pudiera apagar un poquito más la luz sería deseable, sobre todo para aquel que quiera, aquel que quiera dormir, pueda dormir, y aquel que quiera soñar, pueda soñar. En primer lugar, yo quisiera empezar diciendo que en fin... ¿Ah, con este? ¿Ah, con este? Sí. Y... Bueno, pues espera, pero... Bueno, primero voy a hacer unos balbuceros, porque no he llegado para más. Primero lo que voy a decirles es que un investigador es un idiota, porque en vez de responder a una pregunta con los recursos que tiene a mano, pues se le ocurre diseñar un itinerario, un recorrido, un camino más largo, una vuelta, quizá algunas veces para llegar a la misma idiotez de la que partía. Sin embargo, otras veces en el camino uno encuentra cosas. Quiero decir que yo lo que les voy a contar es parte de un camino, de un diseño. La segunda idea es que creo que estamos ante una nueva época. La podemos llamar postmoderna o la podemos llamar como queramos, pero la modernidad que hemos conocido, incluso la modernidad de la formada, los acuerdos formados posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, estos están periquitados. No puede funcionar este mundo con los mismos compromisos con los que hemos funcionado y con las mismas verdades. Y si quieren que sea un poco más agrio, no puede funcionar Europa, la fortaleza europea, sin tener el mismo poder que Europa tenía antes. Nos están sucediendo cosas y nuestra reacción puede ser levantar más los muros de la fortaleza europea o gritar más fuerte. Pero ni levantando los muros, ni gritando exclusivamente más fuerte, ni alentando la boca, más intensamente resolveremos nuestros problemas. Luego, yo recuerdo que había ido a la casa de la provincia a ver una fantástica, por supuesto, exposición fotográfica de Cristina García Rodero sobre la España oculta en los años 75 al 88, sobre la España rural, los rituales, etc. Y saliendo de esa exposición me tope de cruces en la medida de la Constitución con la manifestación que hice. Antes de adentrarme en qué era esto, ya desde luego desde la distancia estaba claro que había subido dos pendaños en la historia. Es decir, había pasado del mundo de Cristina García Rodero a un mundo que no conocía. No conocía ni los lemas, ni la forma de gritarlos, ni la mutación de gente que allí estaba. Y allí me detuve con mis niños intentando observar algo y desde allí me comprometí a mí mismo a hacer algún tipo de análisis sobre esta novedad, sobre esta emergencia social. Está claro que mi tercer balbuceo sería que combinaba este movimiento dos elementos claves que forman parte de mi tradición llevando mi trabajo académico. Uno es las emociones, es decir, había un componente emocional intenso y otro es la visualidad. Es decir, la gente comunicaba, se expresaba, pero visualmente. Utilizaban la imagen, el componente icónico de la comunicación humana que estaba allí presente. Estas dos formas, emoción, iconos, emoción y no palabras, sino más bien iconos, pues daban lugar a, digamos, a un nuevo pensamiento. O sea, parece que todo se unía, se concentraba en invitarnos a repensar las cosas, a pensar de nuevo las cosas. Yo utilicé un poco el principio de reflexividad. Si el 15M está analizando la sociedad, si ellos están viendo la sociedad, puedo unirme a ellos, pero también puedo observar a ellos en un proceso de autoconocimiento reflexivo. Es decir, en vez de mirar lo que ellos miran, yo les voy a mirar a ellos. Y esto es lo que me propuse de hacer, un análisis de la iconografía de las imágenes que utiliza el 15M. Me puse a la tarea, como digo, siempre más ardua que la opción de contestar con los recursos que uno tiene a mano, compilé unas ochocientas y pico imágenes, las fui analizando, mirando, y llegué a la conclusión, que es la que voy a exponer brevemente, que la esencia, por lo menos de los primeros tiempos de este noidietro, la esencia estaba en un troco, en un elemento retórico que era la paradoja. Es decir, que este movimiento utilizaba como forma de expresión la paradoja. Y que estas paradojas del 15M eran reflejo, es decir, eran homólogas a las paradojas que en nuestros sistemas sociales, en las que nos infiltramos en nuestros sistemas sociales. Luego el 15M para mí había sido un espejo. Las paradojas, bueno, paradoxa, más allá de la opinión común, conocida paradoja sobre Pablo, que el silencio es el grito más fuerte. Una paradoja siempre es un enunciado que parece irreconciliable y absurdo, enunciados y combinan enunciados con trayectorios, pero que contienen una profunda y sorprendente coherencia. Aquiles y la tortuga. Paradoja de Zenón de Lea, que hemos tardado dos mil años en resolver. Hasta que no supimos dar con la idea de cálculo infinitesimal, no se resolvió esa paradoja. Del mismo modo que, como decía, nos contaba estupendamente esta mañana, Víctor, era la paradoja del caerse. Si la tierra fuera roda, solo se resolvió con la idea de la gravedad. Y también fueron unos cuantos años. Es decir, que en la paradoja nos debemos detener, debemos escucharla, debemos analizarla y pensar que no son paradojas suyas, sino que son paradojas del sistema. Entonces, yo lo único que he hecho es compilar las ochocientas páginas. He extraído unas cuantas paradojas para todos nosotros, para todos los que estamos hoy aquí. Y podría hacer un comentario, como igualmente en el cine mundo, pero por tiempo, yo creo que el comentario que hagáis cada uno de vosotros en nuestra conciencia. Después de un largo día de reflexión sobre el movimiento, quizá podamos avanzar más rápidamente. Así que voy a ir poniendo las diapositivas sin hacer descontrol. Gracias. Las paradojas obligan a pensar. Estas contradicciones. Fuerzan la reflexión. Estamos en un momento de reflexionar. Tenemos que reflexionar. Cuestionan las identidades. Se ha hablado esta mañana. Esto no es esto. Esto no es lo que parece. Esto es lo otro. Cuidado. Expresan contradicciones. No puede ser lo uno o lo otro. A veces se establecen círculos ocultos. O juegan con la polisemia de los términos. Ya vemos algún caso con los bancos. Contienen antinomias. O ponen lo uno a lo otro. O invierten los supuestos del sentido común con el objeto de hacernos también encontrar. La primera paradoja fundamental es el grito y silencio. Un poco más. Paradoja. Bauman dice que el 15M es emocional. Le falta pensamiento. Yo diría que el 15M es emocional. Y lo que hace es demandar pensamiento. Le falta el efecto. Pero demanda reflexión. Y el movimiento 15M es imaginativo. Estimula la reflexión. El señor Bauman sale un poquito más gordo porque se está proyectando un panorámico cuando el origen no era panorámico. En fin, vamos a ver todas las fotos un poquito más anchas. Muchas gracias. No somos bendigos. No somos bendigos. No somos bendigos. Practicamos para el futuro. Está bien. No somos bendigos. Este es bien conocido, hay diversas reflexiones, una paradoja del planning choizo. ¿Hay par o no hay par? No hay tanto par, dice el tema, pero como hay par. Hay mucho chorizo, polisemia del chorizo, pedazo corto de tricayeno de carne, horrantero, destruyendo, abruzuelo. ¿Hablamos de condición o hablamos de desigualdad? Pan igual a su existencia, chorizo igual a abundancia. No hay tanto de lo de los pobres para tanto que hay de lo de los ricos, chorizo. Conclusión, para el chorizo que hay no hay tanto par. O dicho de otra manera, como sucede de abundancia, es que sea claro. Gracias. 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 Nosotros no tenemos miedo. Nosotros no tenemos miedo, por tanto temblar. Harta, sin paz, sentencia bastante sencilla y simple, intelegible sin ningún tipo de problema. nos estamos hartos estamos a apetito, asfastidiado, inconstruido, cansado, cansado. y ten saciado el apetito de comer o beber bastante o sobrado. el mismo desafiado, del astiado y del sobrado estamos hartos de estar hartos los verdaderamente ambientes expresan con sencillez tenemos hartos queremos esto tiene algo más que una demanda clara y concisa debajo de la paradoja de estamos hartos de la polisemia del termino hay algo, hay un flujo un río que hay que escuchar con un poco más de atención veremos a ver de qué estamos hartos o si estamos hartos o no estamos hartos si no nos dejáis soñar no os dejaremos dormir sentencia también bastante sencilla y muy repetida los sueños su futuro si no me dejáis soñar no os dejáis dormir me gustas democracia pero estás como siempre creo que es un tema mucho más iniciativo de Irana que representa que es plano y más poético aquí en Sevilla pues un poco como que hacemos variaciones y entonces en las setas dicen me gustas democracia porque estás como un ser y uno se pregunta y uno se pregunta se han desviado no es que el poema de Pablo Neruda le gustas cuanto calles porque estás como un ser a mí no sé si me gusta más el primer lema o el de las setas es más paralógico como el propio poema de Neruda este segundo que el primer yo creo que aquí la ausencia de la democracia impide configurar una nueva voluntad social que renueve el sistema el sistema político construye la formación de esta nueva voluntad que no sabemos cuáles puesto que se está configurando en un nuevo discurso la presencia reivindicativa de la democracia es síntoma de su ausencia funcional las no es una crisis se te estafa eso no y ya en el fondo de este joven que ha repetidamente puesto un botín un crisis botina jugando un papel impresionante la cohesión de botín la reflexión pienso en los corvos voy corriendo porque estoy reflexionando yo creo que es una de las características el rito de silencio no sabemos cuando hay muy bien que decir pero sabemos que tenemos que pensar hablando de pensamiento de reflexión pensamiento es necesario no molesto todavía no tenemos ideas nuevas pero sabemos ya que las viejas elusir hasta también es una inversión y luego terminamos con tres nos estamos vigilando este movimiento este movimiento es un movimiento de conciencia de vigilancia de percepción de la realidad por unos modos distintos de ahí que las plazas bueno sean lugares pero el lugar propio del UCL es la conciencia gracias 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 gracias